Durante su visita al Centro de Emergencia Mujer en la Comisaría de Sagitario, el presidente planteó la necesidad de abrir este año alrededor de 50 de estos locales, donde se atiendan a víctimas de violencia familiar y sexual. Y además hay un cuerpo de voluntarios que caminan un poco por todo el Perú. Esto es un inicio. El feminicidio y la violencia, lamentablemente, en el Perú tiene índices altísimos. Y tenemos que cambiar eso. Ha sido una semana realmente muy dramática, muy preocupante para el país en materia de violencia hacia la mujer. En este caso en particular, nuestro Centro de Emergencia Mujer de Lambayeque se ha acercado a casa de la familia de la víctima y comprenderán en qué situación emocional se encuentran. Vamos a trabajar con la familia. Los CEM brindan atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia, así como orientación legal, defensa jurídica y consejería psicológica en procura de superar el daño sufrido y prestar asistencia social.